Hola gente, les quiero presentar esta flauta, es una de mis flautas más viejas y la hice una decoración usando cinta de aislar negra esto es un pequeño homenaje al flautista René Lorente una de las grandes eminencias de nuestra flauta cubana del formato de charanga alumno de Richard Ewing que actualmente vive en la ciudad de Miami es en honor a la flauta francesa de cinco llaves que es de madera originalmente René tiene una de estas tres o cuatro flautas y bueno, es una decoración que les recomiendo hacer a todo aquel que sea amante de la música cubana y quiera tocar música como chachachá, lanzón, etc. es una decoración muy agradable para cualquier flauta que usen menos o que no le afecte ponerle este tipo de decoración y bueno, aquí se ve desde lejos perfectamente como si fuera una flauta de madera pero es una flauta convencional, transversa, con todas sus características ojalá les guste, saludos al maestro René Lorente, un abrazo y a todos los que sigan el canal gracias, hasta luego